Estamos listos para que tú y tu familia vivan la Semana Santa en Calvillo, disfrutando de la mejor gastronomía de la región, de los grandes atractivos naturales y culturales, de las artesanías más bonitas o los sitios recreativos y de relajación que te ofrecen experiencias únicas. Todo en condiciones de seguridad y de tranquilidad. Hemos iniciado el operativo especial por Semana Santa para fortalecer la estrategia de seguridad en nuestro bello pueblo mágico. Con la participación de 120 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Calvillo, la Coordinación de Protección Civil, Bomberos y Atención Prehospitalaria, así como la Guardia Nacional, Ejército Mexicano y la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes. La seguridad es un trabajo de todos los días y en Calvillo no bajamos la guardia. Siéntate seguro y como en casa, ven y vive Semana Santa en Calvillo.